Altos y bajos tuvo el sector taxi, sobre todo por la aplicación de reformas tributarias, el alto nivel de desempleo y por la crisis que vive Nicaragua desde hace más de 600 días. Puedo decir a grosso modo que el inicio del año 2019 todavía tiene su participación activa en la economía, se viene bajando ya un poco en el mes de febrero y en el mes de marzo. Sube nuevamente en las temporadas altas de la Semana Santa, donde mucha gente sale a divertirse y utiliza el medio para dirigirse a cualquier lugar que tenga que viajar. En los posteriores meses, las situaciones no van cambiando, se mantienen estáticas, producto de que no hubo aumento en el salario. También tuvimos un efecto con la aprobación de la ley 822 y su reforma, donde afecta también a las empresas. En este año nosotros prácticamente como Fenicotaxi estamos en el rango número 2, que son de 60 millones arriba nuestras ventas en bruto y fuimos clasificados donde tenemos que aportar el 2% de nuestras ventas brutas. Si vendemos 100 millones, si vendemos 100 millones, estamos hablando que vamos a pagar 2 millones y esos excedentes ya no ingresan a nuestros bolsillos, sino que se van al arca del Estado. Reinaldo Bermúdez, directivo de Fenicotaxi, dijo también que aún no se pierden las esperanzas de mejorar la economía para este fin de año. Y las expectativas nuestras para el 2020, nosotros siempre somos optimistas, no nos dejamos llevar por emociones y al final nosotros somos propositivos, pensamos que las cosas nos van a salir bien y eso es lo que nosotros esperamos, que nos salga bien y no podemos hablar de un año que no ha iniciado, pero sí tenemos la expectativa de que nos vaya bien y que nos vaya bien a todos los nicaragüenses, que en este año las clases políticas se pongan de acuerdo para mejorar la situación del pueblo, que es algo importante. Aquí no debe haber ni ganadores ni perdedores. Para Noticias 12, Castalia Zapata.